O dos temitas acá, ¿ya? Vamos. Tuberculosis perinatal y mortalidad neonatal, ¿ya? Chicos, tuberculosis perinatal. ¿Qué quiero que se acuerden de esto? Chicos, la guía de TV menciona claramente, la norma técnica de TV menciona claramente, doctores, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un hijo, apunta, un hijo de mamá, de mami, ¿ya? Con TV. Nace un chivolo, ¿ya? De mamá con tuberculosis. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tienes que hacer dos cosas, chicos. Buscar la TV, busca la TV. Es decir, examen físico, bien detallado, de pie a cabeza, y examens auxiliares. Doctor, ¿qué examen auxiliar? El que tú quieras. El que tú creas más conveniente. Una placa, ¿no? Una tomografía, una biopsia, no lo sé. El que tú creas más conveniente. Pero hay un examen que sí no debes dejar de hacer. Anatomopatología de placenta. Anatomopatología de placenta. Ese sí o sí tienes que hacer. Ahora, doctor, yo tengo dos posibilidades. Que esto me salga positivo, ya sea examen físico o examen auxiliar, me sale positivo, o que me salga negativo. Si el examen físico y el examen auxiliar me salen positivos, doctores, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Diagnostica tuberculosis y dale tratamiento con el mismo esquema que la mamá. El mismo esquema que la mami. Inicia el tratamiento. El mismo esquema, el mismo. Doctor, ¿y si sale negativo? Si sale negativo, doctores, ahí lo que tienes que hacer es iniciar el famoso TPI. Chicos, pregunta, ¿qué cosa es TPI? Terapia preventiva con isoniazida, ¿ya? Terapia preventiva con isoniazida. Doctor, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos meses, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos meses, chicos? Vamos, chicos, ¿se acuerdan? Tres meses. No es seis, por favor, ¿ya? Sácate de su cabeza si querías que era seis. Eso es recontraantiguo. En 2013 cambió eso, ¿ya? Recontraantiguo. Es tres meses, ¿ok? Muy bien. Después de este TPI de tres meses, doctores, tengo que hacerle el famoso PPD. Ya, esto sí sabes, ¿ah? Puede ser que me salga negativo o puede ser que me salga positivo. Dime, chicos, pregunta, ¿cuándo digo que un PPD es positivo? ¿Mayor de? Vamos, chicos, ¿cuánto es? No. Es mayor igual a cinco milímetros. ¿Qué? ¿No era diez? Sí, es diez. Pero diez en cualquier persona. Hay dos momentos en la vida que yo utilizaré como cinco el valor de PPD para que sea positivo. ¿Cuál, doctores? En el estudio de una tuberculosis perinatal. Ahí está, uno. Y dos, que un paciente sea inmunosuprimido. Inmunosuprimido, ¿correcto? Ya sea, doctor, por, no sé, corticoterapia, ya sea por VIH, ya sea por quimioterapia, ya sea por radioterapia, ya sea porque tiene una inmunodeficiencia primaria o secundaria. No lo sé. La cosa que está inmunosuprimido. Ahí toma cinco. No esperes hasta diez. Muy bien. Doctor, ¿y si sale positivo qué hago? Pucha, si sale positivo. No vaya a ser que se te haya pasado la TV. Busca nuevamente TV. Examen físico detallado. Y otra vez, examen social es el que tú veas más conveniente. ¿Ya? Doctor, tengo dos opciones. Que me salga positivo y me salga negativo. Si sale positivo, diagnosticas TV y le das el mismo esquema que la mami. Y diagnosticas TV. Doctor, ¿y si sale negativo? Doctor, salió un PPD de cinco. No puedes estar tranquilo. ¿Qué voy a hacer? Dale otros tres meses más de TPI. Ahí recién completas seis meses. ¿Ya? Tres meses más de TPI. Doctor, ¿y luego de esto? Ahí acabó todo. ¿Y acá? Acabó todo. Doctor, ¿y ahí qué hago? Recién ahí, aplícale la BSG. Aplícale recién ahí la BSG. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vacilo y Carmen Wearing. ¿Ya? ¿Qué, doctor? ¿El BSG recién nacido? Sí, es de recién nacido. Pero cuando sale un hijo de madre con TV, no le tienes que dar hasta terminar todo este esquema. ¿Ya? Muy bien, chicos, ese es tuberculosis perinatal.